La Administración Federal de Drogas aprueba esta noche, hace unos minutos, la autorización de emergencia para la utilización de las pastillas de la empresa farmacéutica Merck para el tratamiento del COVID-19, alerta en el gobierno de Joe Biden por el surgimiento de la variante Omicron, cuatro aeropuertos grandes de Estados Unidos aumentan la vigilancia en torno a la entrada de pasajeros que puedan haber estado en contacto con esta variante del COVID-19. ¿Qué hay que hacer en Puerto Rico? Se ha hablado de colocar algún tipo de sistema similar a una especie de aislamiento para las personas que lleguen con posible contaminación de esta variante y también se ha hablado de la necesidad de reforzar la vigilancia genómica en el país. Está con nosotros la doctora Ángeles Rodríguez, quien es infectóloga y fue epidemióloga del Estado. Tiene mucha experiencia, es una científica de mucho prestigio y es bueno que esté con nosotros en vivo. Así que van a poder preguntarle y van a poder compartir con ella en directo para la revista de Medicina y Salud Pública. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Penchi. Gracias por la invitación y saludos a usted y a su teleaudiencia. Gracias. Doctora, es una buena noticia, parece ser una buena noticia, la aprobación en términos de emergencia, una aprobación de emergencia para uso de emergencia de esta pastilla de Merck, de la empresa Merck, que puede ser utilizado, es una pastilla, evidentemente es tratamiento oral, puede ser utilizado para el tratamiento del COVID-19. Acaba de ser informado, pero fue una votación algo cerrada, fue 13 a 10, ¿verdad? El panel de expertos que asesora a la FDA se comentaba en los medios de Estados Unidos hace un rato que es sorprendente esa votación cerrada, que pudo haberse colgado la aprobación. ¿Cuál es su reacción? Bueno, yo entiendo las preocupaciones, o sea, hay unos concerns por unos resultados en ratas, en ratas embarazadas, que pueden causar, que se ha visto que puede causar en ratas embarazadas unos defectos fetales. Y probablemente por ahí es que va la reticencia de algunos de los integrantes del panel de expertos de la FDA, pero entiendo que en las circunstancias que ocurren hoy, que no son las circunstancias de la semana pasada, en una semana el panorama cambió completamente, pues hay que aprobar algo que pueda intervenir porque no sabemos si la nueva variante va a ser más severa, pero sí sabemos que hay muy altas probabilidades de que va a escapar la protección de las vacunas en términos de infección. Por lo tanto, todas las herramientas que podamos tener los profesionales de la salud para salvar vidas tienen que estar en la mesa. Y pues vamos a seguirlas estudiando, vamos a ver qué poblaciones no serían candidatos para estos medicamentos, pero es importante que las tengamos a mano porque lamentablemente el panorama cambió de hoy para mañana. Y cuando se apruebe, cuando se aprueba esto y se trata este medicamento, ¿tenemos alguna certeza de que este medicamento puede ser útil o efectivo combatiendo, digamos, gente que venga contaminada con esta variante nueva? Bueno, los datos iniciales sugieren que, por lo menos el medicamento de Mark, su eficacia es de cerca de un 50% en prevenir el desarrollo de severidad y muerte, pero baja la carga viral significativamente en cuestión de días. Por lo tanto, cabe la posibilidad, aunque esos estudios no han sido demostrados hasta ahora, tendríamos que esperar a ver los estudios que estaban corriendo cuando se publiquen, pero si es así, que baja la carga viral, pues sería una herramienta de prevención para evitar que los familiares y contactos de un caso infectado se contaminen y a la misma vez puedan seguir transmitiendo la enfermedad. Y en las infecciones virales lo importante es evitar que lleguen a un cuerpo donde se puedan estar reproduciendo. Así que todas las herramientas que sirvan para salvar vidas y para prevenir futuras infecciones son bienvenidas. Esperamos que la de Pfizer, que tiene un perfil más eficaz, de casi un 90%, pues sea aprobada de forma expedita también, no solamente para los países desarrollados, sino para todos los países. Tenemos aquí ahora mismo el ejemplo de lo que se ha venido diciendo desde el principio. Un país con una tasa de vacunación de 24%, que quiere decir que los blancos se vacunaron, pero el resto de Sudáfrica no. Pues de ahí salió este monstruito. Tenemos que tener una mentalidad global, tenemos que mirar a todos por igual. Las enfermedades nos cogen dinero, nos cogen raza, nos cogen localización. Las enfermedades viajan, se montan en un avión y llegan a donde cualquiera. Por eso es que tenemos esta variante ahora, porque no se vacunó la cantidad necesaria de personas en África. Eso es correcto y es lamentable. Ahora mismo hay 10 países del sur de África, incluyendo Sudáfrica, que tienen casos detectados ya, y entonces se les están cerrando las fronteras para viajar, porque es importante, y lo que se está haciendo es lo correcto, es importante que pongamos una barrera entre el virus y el resto del mundo, en lo que conocemos más sobre el virus, y desarrollamos estrategias para poderlo combatir. Pues no sabemos si es más agresivo. Sabemos que posiblemente es más transmisible, porque las mutaciones que tiene son similares a las que tiene el Delta, pero muchas más mutaciones en el lugar de transmisión y también muchas mutaciones significativas en el lugar de pegada a la célula huésped, o sea, en la corona, y la corona es lo que se usa para hacer las vacunas. Así que al cambiar tan significativamente el área de la corona, pues estamos presumiendo que probablemente va a producir escape de la efectividad de las vacunas. Ahora, si produce escape de la efectividad de las vacunas para infección, pero las vacunas siguen protegiendo para severidad y muerte, todavía estamos ganando con la vacunación. Así que tenemos que arreciar todas aquellas personas que no se han puesto su tercera dosis, especialmente aquellos que son vulnerables, las personas mayores, las que tienen condiciones crónicas. Vamos a ponernos las pilas, porque este nuevo visitante es de preocuparse. Y ese escape que se produce por la mutación en la corona, en las espigas, ¿cuándo vamos a saber cuánto se va a escapar? A ver, ¿cuánto vamos a saber? ¿Cuánto es que va a dejar de ser efectiva la vacuna? Bueno, hasta ahora las personas infectadas son un puñado, como quien dice, en diferentes sitios hay pequeñas cantidades, aunque es porque no se han identificado. Resumimos que hay muchos más casos, pero hasta ahora se ha visto que personas completamente vacunadas se infectan con esta variante, se han infectado con esta variante. Así que lo que no sabemos es cuánto se escapan y las características de aquellas personas vacunadas que sí desarrollaron infección. No tenemos información de la severidad clínica, porque todavía es un puñado de casos y la información se está recogiendo, pero a la velocidad que va esto, en menos de una semana vamos a tener una idea de a qué nos estamos enfrentando, pero mientras tanto tenemos que planificar para lo peor, aunque deseamos lo mejor. En cuanto a Puerto Rico, ya Artur y Fauci dijo que ya la variante debe estar en Estados Unidos aunque no ha sido detectada y nosotros tenemos una vinculación con Estados Unidos, bueno, y con distintas partes del mundo. O sea, nosotros somos un país que viaja mucho y que nos visitan mucho. Estamos, dichosa de paso, en un repunte del turismo. Nos están llegando turistas de gran parte del mundo, de distintas partes del mundo y estamos en la temporada alta de turismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El gobierno estuvo considerando esta semana, lo llegó a anunciar, cuarentena, la imposición de cuarentena, pero todavía está en consulta con el CDC y con la Organización Mundial de la Salud y no ha tomado esa decisión. En las últimas horas nosotros hablábamos aquí con expertos que aconsejaban definitivamente la cuarentena. ¿Usted qué dice? Bueno, yo entiendo que nosotros tenemos la dificultad política de ser un territorio de Estados Unidos, por lo tanto, no manejamos nuestra frontera y quizás establecer un plan de cuarentena mandatoria no esté en nuestras manos, pero sería una buena idea. Los países pobres que han podido mantener control sobre los casos de COVID han sido aquellos que han mantenido una distancia física entre la gente infectada y el resto de la población. Así que yo, si estuviera en mis manos, yo establecería un lugar que puede ser un hotel donde las personas que lleguen de lugares de riesgo salgan positivas, tengan una cuarentena mandatoria de 10 días, en un lugar específico, se les haga la prueba y no puedan compartir con otras personas hasta que no estemos seguros de que están sanos. Porque otras personas han dicho, otros científicos incluso han dicho, realmente nunca hemos tenido un verdadero régimen de cuarentena mandatoria aquí. Porque se habló de cuarentena, pero era como voluntaria, realmente era una vigilancia muy superficial, llamaban a la gente por teléfono. ¿Usted está en cuarentena? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos si está en cuarentena, no? ¿Verdad? Eso se llama una vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva depende de que las personas reporten. La vigilancia activa, la persona, el funcionario, se asegura de que se cumpla con esos parámetros definidos. Y en realidad, nunca hemos tenido una vigilancia activa con el COVID. Nosotros tenemos búsqueda y rastreo de casos. hemos tenido una vigilancia en el aeropuerto que ha sido buena y ha sido efectiva, pero nos estamos enfrentando a otro panorama. Así que yo creo que los científicos que están asesorando al gobernador deben sentarse, mirar bien la información que hay. Y como dije a principio, en enero del 2020, hay que prepararse siempre para que va a llegar. Si no llega, fantástico. No hemos perdido nada. Pero si llega, vamos a estar preparados. Y el decir que estamos preparados... Hay que saltar una vigilancia activa definitivamente. O sea, lo que hemos tenido hasta ahora no necesariamente funciona. Debimos haberla tenido desde hace tiempo. O sea, aquí se habló de que se iba a establecer un sistema de vigilancia genómica. Eso no es dinero que se pierde, aunque la pandemia se controle. Van a llegar otros organismos y van a haber otras emergencias y si el sistema está en sitio. Que se establezca cuál va a ser la población que va a ser cernida. Que se establezca una vigilancia en los puntos de encuentro para identificar los turistas y los extranjeros que lleguen con la posibilidad de venir infectados. Pues nos sirve para ahora, pero nos sirve también para el futuro. La influenza es un organismo que causó más de 50 millones de muertes en el 1918. O sea, el hecho de que nosotros estemos bregando con COVID no quiere decir que nosotros no podemos tener de momento una cepa de influenza que sea más letal que el COVID. El estar y el tener un sistema de vigilancia genómica no es dinero perdido. Para los que nos escuchen, explíquenos lo que es vigilancia genómica, que es algo que aparentemente el gobierno no ha hecho, pero hay universidades y centros de estudios de investigación académica, etcétera, investigación científica, que lo han hecho, pero he estado escuchando mucho que debe generalizarse y que debe ser apoyado totalmente por el gobierno. Explíquenos qué es eso. Sí, el sistema de vigilancia es un sistema de vigilancia, es un sistema de rastreo de un organismo X. Se pueden vigilar los casos, que es lo que hacemos con las enfermedades, o podemos vigilar el organismo, que es lo que sería la vigilancia genómica. En este caso, se establece un laboratorio, un lugar donde se determina la población que va a ser rastreada, que puede ser de forma aleatoria, o puede ser los casos específicos de, por ejemplo, los de, se recojan en el aeropuerto, y a esos casos se les hace un análisis del genoma del virus que tiene la persona infectada y se compara con una base de datos que tienen las organizaciones científicas mundiales, como la Organización Mundial de la Salud o el CDC. Y al descubrirse un organismo con un patrón distinto, eso se reporta y se empieza a vigilar en otros puntos. Así se descubrió la cepa de Brasil, así se descubrió la cepa Delta, así la Beta, la Alpha, que fue la primera que tuvimos, y por el estilo. Si hacemos eso y de momento descubrimos que hay un aumento de casos, digamos, voy a poner hormigueros por decir una palabra, fue el pueblo que me vino a la mente. Pues sabemos que ahí es que vamos a concentrar los esfuerzos de cuarentena, vigilancia, aislamiento, para poner una barrera física entre las personas infectadas y el virus y evitar que, por ejemplo, el virus llegue a San Juan, que tiene una población muchísimo más alta y que tiene una mayor probabilidad de desarrollar un brote significativo con problemas que puedan colapsar el sistema de salud, que es lo que podemos aspirar. Por otro lado, si tenemos ya aprobadas estos medicamentos antivirales que bajan la carga viral, pues estas cepas que puedan ser identificadas las probamos contra los medicamentos y vemos si los medicamentos trabajan contra esta cepa o si Dios no lo quiera, es tan marcadamente distinta que no responde a los medicamentos, que es una de las preocupaciones que se tiene con los anticuerpos monoplonales porque están diseñados para responder a la cepa inicial, a la alfa. Inclusive la delta tiene una eficacia disminuida. Así que veremos a ver con Omicron. Ese sistema de identificación tan puntual y tan preciso no lo tenemos en Puerto Rico, excepto por unos grupos científicos privados que lo han desarrollado. Esa es nuestra realidad. Y eso es lamentable porque los sistemas de vigilancia deben ser sistemas corridos por el gobierno para que establezca una metodología que nos dé una información general de todos los puntos. Las organizaciones científicas están haciendo un excelente trabajo, tenemos una deuda de gratitud con ellos, pero realmente es hasta donde la capacidad de ellos les permita y no es su obligación hacer este trabajo. Así que pues yo entiendo que quizás y esto no es nuevo, esto es una una reacción normal de los gobiernos cuando vino H1N1 pasó lo mismo que ven que los casos empiezan a bajar y dicen aquí no tenemos que hacer nada y entonces salen estas sorpresitas y le dicen sí, tenías que hacerlo y ahora lo tienes que hacer a la carrera. vamos a ver si porque es que no lo tenemos en el gobierno porque no hay los recursos porque estamos recibiendo estamos recibiendo dinero doctora mucho dinero del gobierno de Estados Unidos. Honestamente esa pregunta habría que hacerse al secretario de salud y al gobernador pero yo entiendo que quizás no se le dio la urgencia porque vimos que estábamos vacunando bien que de hecho hay que ponerse las pilas para vacunarse ahora a todos los niveles especialmente a los niños los números iniciales de esta cepa sugieren que está afectando marcadamente a los jóvenes a los niños y a los jóvenes quizás pues porque son pocos casos parece ser más grave de lo que es pero no tenemos suficiente información pero la que tenemos es que ha afectado a jóvenes y a niños significativamente así que los padres que tienen dudas sáquense las dudas y vayan a vacunar a sus niños vacunense ustedes con la tercera dosis la vacunación es la mejor herramienta que tenemos hasta ahora y veremos con las nuevas herramientas cómo nos va pero de hecho parece haber respondiendo a la pregunta quizás no han podido encontrar suficiente talento científico para establecer un sistema grande pero se empieza con unos chiquitos se habla con los científicos que ya lo están haciendo yo creo que lo que se tiene que hacer es un un think tank por llamarlo de alguna forma donde se reúnan todas las personas que tienen interés en controlar esto y desarrollen un un consenso de cómo enfrentarlo y cada uno poner su granito hasta que podamos hacer una cosa más grande pero las enfermedades no esperan o sea puede ser que nosotros queremos un sistema maravilloso para cuando lo tengamos vamos va a ser académico se ha muerto la mitad del pueblo eso no es lo que queremos tenemos que responder ahora antes de que se presente y si Dios permite que ellos puedan controlar esto en Europa y en África y que esto no llegue a esta parte del mundo es a lo que aspiramos pero a lo mejor no pasa así que hay que prepararse para lo peor y tener esperanza de lo mejor de hecho doctora hay no sé si llamarle resistencia o es falta de información pero no vemos un movimiento ágil de gente que ya que ya pasaron seis meses de la primera y segunda dosis como para vacunarse y todas las exhortaciones del presidente del colegio de médicos del secretario de salud usted misma un grupo un panel de expertos con el que hablábamos anoche aquí todo el mundo está insistiendo en que hay que vacunarse para tercera dosis y no parece haber una y no parece haber una respuesta entusiasta vamos a a decir en ese proceso de la vacunación no sé si la gente pensará que ya con las dos dosis es suficiente yo creo que la gente está esperanzada de que con las dos dosis es suficiente no se sienten a riesgo piensan que los casos son bajitos y piensan que estas son o sea la desinformación ha tenido mucha entrada en el pensar de algunas de algunos individuos y piensan que estas son cosas que se inventa la gente el gobierno para que uno se vacune mire señores su vida debe ser valiosa para usted usted no debe esperar que el gobierno le diga que es lo que tiene que hacer es usted el que tiene que analizar especialmente si tiene seres queridos vulnerables pensar que el que yo me vacune no es solamente una acción adecuada para proteger mi vida pero es también adecuada para proteger a mi mamá a mi abuelita a mi hijo con necesidades especiales estos grupos son grupos que estadísticamente con la variante delta son los que fallecen a pesar de estar completamente vacunados y entonces no queremos contar más muertes tenemos la suerte de tener una tasa de vacunación con dos dosis envidiable comparado con el resto de Estados Unidos donde ha sido tan políticamente desastrosa la discusión sobre la vacunación no permitamos que la desinformación coja terreno vacúense no solamente contra el COVID contra la influenza contra el hemococco contra el BPH contra todas las enfermedades que podemos evitar a través de una vacuna eso es un privilegio tener esas herramientas para uno llegar a los 96 años que tiene mi mamá es una aspiración que debíamos de tener todos de llegar a esas edades bien claros de mente y fuertes de cuerpo y volvemos hay una buena generación de gente que inclusive pasa de los 100 vamos a evitar ponerlos a riesgo de que se mueran de una enfermedad infecciosa que se puede evitar de hecho doctora en Estados Unidos ahora mismo en estos momentos es issue el planteamiento del partido de oposición el partido republicano que dice que Biden se inventó lo de la lo de la variante porque como está flojito en las elecciones de medio término que viene ahí ¿verdad? o sea hay gente que piensa que son los gobiernos los que están usando esta información para manipular a favor de ellos políticamente nada que ver esta variante real esta variante real ha surgido y puede impactar esta variante causó alarma en dos días de haber sido identificada y publicada su presencia esto no tiene nada que ver con Joe Biden porque esta variante se identificó en África del Sur por un laboratorio de Inglaterra esto que son los que le hacen la vigilancia al Sur de África y a los países africanos este discurso republicano ha llegado a un nivel que es realmente absurdo es como un teatro de lo absurdo que uno dice pero ¿cómo es posible que la gente diga estas cosas? bueno están esperando que John F. Kennedy Jr. se presente en Dallas o sea es una cosa que realmente uno no puede creer tiene que ser el final de las civilizaciones el que las personas hayan llegado a ese nivel de 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 absurdidad eso no es una palabra pero es que a mí no se me ocurre cómo describir esto y es curioso porque por alguna razón sociológica o tendrá que ver con la eficiencia de los medios de comunicación o con las influencias políticas que nosotros tenemos alguna razón o algún problema social o psicológico o psicosocial ese discurso ha permeado en Puerto Rico o sea no no tan fuerte como en Estados Unidos pero yo escucho gente diciendo disparate sobre esto tan pronto salió la la esta la Omnicron recibía en mis redes sociales gente que me enviaba mensajes diciendo ve usted está reportando que hay que vacunarse y ahora porque surgió una y ahora esta que no que no se sabe si va a ser resistente a la vacuna me decían eso o sea como como que como que ajá la la historia me dio la razón pero que es esto la importancia que hay que recalcar de nuevo es que la vacuna no se creó para evitar infección la vacuna se creó para prevenir severidad y muerte y ha sido extremadamente eficaz en hacer eso la población por encima de 65 junto con aquellas personas con condiciones crónicas tenían un 20% de probabilidad de severidad y muerte de terminar en un ventilador y morirse esos números bajaron dramáticamente tan pronto las personas empezaron a vacunar y los que empezaron a caer en el hospital eran los adultos por debajo de 65 principalmente los que estaban entre 40 y 50 que no se querían vacunar mientras haya gente sin vacunar vamos a tener casos severos y vamos a tener pacientes en ventiladores y que fallezcan el problema es que cuando una persona desarrolla enfermedad severa va a estar semanas en el hospital ocupando una cama de intensivo que va a evitar que el paciente que le dio el infarto el paciente que le dio la peritonitis el paciente que le dio el derrame pueda ser admitido a ese intensivo porque esa persona va a estar ahí por semanas y finalmente va a fallecer así que eso es lo que queremos evitar vacunando si se evita la infección que la evita la infección también pero eso es un side effect de la vacuna esa no era el propósito pues la la eficacia en evitar infección es más bajita pero aún así lo evita pues mire si usted aunque tenga una eficacia vamos a decir de un 5% que para evitar la infección tiene una eficacia de un 80% volvemos lo que pasa que para evitar severidad y muerte tiene 99% de eficacia pues mire el 80% es bueno es 80% más de lo que teníamos antes de que la vacuna saliera no teníamos ningún tipo de protección y yo fui una que me fui a distancia a trabajar porque yo tengo múltiples condiciones médicas que me ponen a riesgo de muerte de severidad y muerte un número bien alto y así personas digamos mi mamá personas que tienen otras condiciones y están inmunosuprimidas y necesitamos protegerla porque a ellos esta enfermedad les representa un riesgo de muerte alto y de hecho yo he encontrado mucha gente que lo han preguntado aquí en esta en esta serie de transmisiones pero me lo dicen en la calle y en la radio me lo dicen que como tengo estas condiciones no me puedo vacunar y al revés porque tienes estas condiciones te tienes que vacunar pero la gente lo ha interpretado al revés no sé no sé no sé por qué y una cosa que está pasando doctora es que bueno yo no sé si hay algún número estadístico sobre esto hasta ahora lo que yo tengo es información anecdótica es que mucha gente esta tercera dosis le ha creado una reacción más fuerte que la primera y la segunda y hay gente que se ha como que asustado eso es correcto y es cierto o sea yo fui una que a mí la vacuna la tercera dosis de la vacuna me tumbó por varios días de cama pero volvemos eso es porque estaba haciendo anticuerpos así que yo a los tres días que me levanté pues me levanté y seguí andando la vacuna puede tener efectos adversos y los efectos adversos durante 24 a 48 horas ahí hubo gente que tuvo esos efectos adversos por la primera o por la segunda dosis en mi caso la primera y la segunda no me dio nada la tercera me dio efectos y realmente un cansancio severo me subió el azúcar tuve un dolor de cabeza una serie de síntomas le subió el azúcar doctora sí lo más probable es que pues causa una desregulación en mi sistema pues yo estoy tomando medicinas para una serie de condiciones médicas y entre ellas la diabetes y probablemente pues eso contribuyó a mi cansancio y a los efectos que tuve pero volvemos me pongo la tercera y me pongo la cuarta a pesar de eso o sea a mí me toca todavía un refuerzo yo llevo tres dosis y un refuerzo y un refuerzo Luz N. Marrero nos pregunta las pruebas de laboratorios actuales para detectar el COVID-19 sirven para esta nueva cepa el Omicron doctora buena pregunta entendemos que sí pero al ser una variante tan marcada pues todavía tenemos que ver si las pruebas rutinarias si todas identifican el virus con la misma seguridad realmente no le puedo decir con absoluta certeza que sí que van a funcionar hay mucho que no sabemos todavía por eso entonces el hacer pruebas el hacer las pruebas que hemos hecho hasta ahora en el aeropuerto no necesariamente nos garantizaría tener certeza de que la gente que está entrando está o no contaminada con el Omicron esa información todavía no está disponible si las pruebas que son las pruebas rápidas y las pruebas que son basadas en PCR deben ser seguras en identificarlo porque eso es una multiplicación millonaria de la presencia del virus pero las pruebas que son antigénicas y las pruebas de anticuerpos pues ahí tendríamos que ver que nos dicen los investigadores que están viendo estas cepas actualmente yo presumo que temprano nos van a dejar saber la actividad económica masiva que tuvimos en el viernes negro y antes del viernes negro ya tiene estadísticas que darnos objetivas 8% de aumento en las ventas ¿verdad? en las ventas presenciales 4% en las ventas de del Cyber Monday en las online eso significa aglomeración de gente otra vez o sea hubo mucha gente comprando y sabemos esto no no lo tengo estadísticamente pero creo que todos intuimos de que hubo otra vez reuniones familiares grandes con motivo de acción de gracia y bueno y que bueno que las haya habido ahora no estamos en riesgo con esta variante surgiendo y con estas reuniones y aglomeraciones que hubo no estamos en un riesgo de echar para atrás como dicen en la canina de Ponce bueno en este momento con esta variante Omicron hay que empezar a mirar objetivamente que vamos a hacer pero tenemos muy poca información para poder dar recomendaciones específicas por lo pronto que si podemos decir lávese las manos mantenga su mascarilla use la mascarilla más eficaz que pueda tolerar y mantenga distanciamiento pero sabemos que va a ser muy difícil meter el gato de nuevo en la bolsa hay que mirar por ejemplo yo estuve en una actividad donde hubo una cantidad de personas se hizo en un lugar al aire libre todas las personas se les exigió que estuvieran 100% vacunadas y fue un grupo pequeño 20 y pico de personas si usted puede mantener eso en ausencia volvemos en ausencia de que la información que salga de Omicron nos lleve a tener que tomar otras acciones pues en este momento en este momento en este día pues podemos decir que todavía es seguro el tener reuniones de familias que sean del núcleo familiar completamente vacunadas en lugares al aire libre con ventilación cruzada y que todo el mundo use su mascarilla eso puede cambiar mañana pero hoy todavía podemos celebrar en compañía de nuestros seres queridos ahora por ejemplo los los conciertos pues mire si usted va a un concierto de música clásica donde todo el mundo está sentado en su sillita donde todo el mundo está con mascarilla pues probablemente el riesgo de transmisión en ese lugar y donde no no hay miles de personas sino que son grupos relativamente pequeños pues usted puede ir a esa actividad con poca preocupación de riesgo pero si usted se va a un concierto de voy a decir Bad Bunny por decir un nombre y hay 40 mil personas todos cantando a la vez con él sin mascarilla pues las probabilidades de que salga de ahí un brote o 20 son altas eso fue lo que pasó en el festival de la salsa con el primer médico panameño que vino aquí y nos dejó de regalo los primeros casos de COVID recordamos eso se nos olvida se nos olvida la historia y eso fue los otros días y eso fue los otros días doctora y en qué parece que ha sido un siglo sí y en qué momento estamos de la pandemia pero hay que ahora incluir la la nueva cepa pero estas estadísticas que tenemos bajando la cantidad de hospitalizados hay infectólogos que dicen que hacen con un mes que no ven un paciente de COVID-19 hay hospitales que están atendiendo 3, 4, 5 casos nada más me decía el presidente de la asociación de hospitales que sí sigue llegando gente por emergencia pero casos hospitalizados cada vez son menos y con un 2.4 creo de positividad en qué momento estamos de la pandemia estamos saliendo si el si el si el si el si el si el no nos no nos crea problema o no estamos saliendo todavía bueno decir que estamos saliendo es una predicción que es muy difícil de hacer hacia prima facie la realidad es que estamos en un buen momento de de estabilidad porque hay varios factores tenemos la vacuna que volvemos la herramienta por excelencia para prevenir el desarrollo de nuevas infecciones y por ende nueva fe sepan tenemos el conocimiento de los síntomas y de que podemos esperar para que las personas que se infectan puedan acudir al médico temprano tenemos herramientas médicas que sabemos que funcionan los anticuerpos monoclonales las las instrucciones de aislamiento y de y de de rastreo para proteger a los no infectados todas esas cosas nos han llevado a que estemos en una situación de estabilidad comparado con otros estados de Estados Unidos pero lamentablemente pues en otros lugares no están donde estamos nosotros y nos están mandando un regalito y bueno o sea nosotros si Omicron llega aquí y madura como pinta con las con lo que se presume basado en las características de esta cepa podemos estar en cero podemos estar en cero de nuevo en cero en cero porque volvemos esta vacuna tiene tantos cambios en su proteína de de corona que que totalmente diferente o sea hay dos conceptos en en virología para las infecciones virales que es varianza y cambio un virus puede variar en cierta cantidad de características y sigue siendo el mismo virus pero con sus nuevas características pero puede ser un cambio tan grande que lo convierta en un virus nuevo y ese es la preocupación de que estos cambios en esta cepa lo convierta en una amenaza nueva para la cual todas las herramientas que tenemos hasta ahora sean ineficientes y por eso hay tanto que recorre escuche en algún sitio un análisis de que si es un virus nuevo que tiende a debilitar el coronavirus y hacerlo como un catarro pues a lo mejor eso significa que salimos del problema eso es correcto o sea una de las esperanzas o teorías que tienen su validez es que este virus al cambiar tan masivamente se convierta en un coronavirus similar a los cuatro coronavirus humanos que nosotros conocemos antes de que salieran SARS MERS y SARS 2 que son coronavirus que son el responsable del 30% de los catarros que uno no desarrolla inmunidad permanente porque uno le da catarro 20 veces pero no son mortales y si eso es lo que pasa eso es lo que lo que alguna gente espera que ocurra o sea que este virus en lugar de ser más letal sea menos letal aunque sea más transmisible pues las personas que desarrollen la enfermedad puedan desarrollar una inmunidad natural que los proteja a más en forma más prolongada porque no solamente harían anticuerpos contra la espiga sino que harían anticuerpos contra todas las partes del virus y podría ser inclusive más duradera pero pues hasta ahora eso es wishful thinking es una probabilidad pero no sabemos hasta qué punto esa probabilidad sea una realidad tenemos y esa probabilidad se da es como salir del coronavirus salir del coronavirus más fuerte tener una versión más suave eso es correcto y sería excelente porque yo estoy segura de que todos nosotros lo que queremos es salir de esta pesadilla gracias doctora me voy con ese con ese pensamiento positivo suyo que es una una probabilidad pero que no es no es tan segura verdad hay que protegernos como si no fuera a ocurrir hay que prepararnos para lo peor y desear lo mejor gracias doctora ángeles rodríguez infectóloga ex epidemióloga del estado no se nos puede olvidar que ha ocupado posiciones importantes y sigue sirviendo al país gracias doctora gracias por estar con nosotros gracias esto ha sido esta edición especial de medicina y salud pública en vivo aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia todos los días de lunes a viernes a las 12 de la tarde por teleoro canal 13 conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero muy aguda como un proceso en el cual video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la